Jornada 3 Liga MX Apertura 2022 comenzamos América 1-0 Toluca Bueno hay que decir que Ambriz pecó en sacar a Leo Fernández de dejar a Omar Rodríguez Y América la que tuvo en el último minuto la aprovechó y fue un golazo A pesar de que le anularon un gol Si legítimo a la América Puebla 1-1 León Puebla sigue trabajando, sigue demostrando Que solamente para consagrarse con la Carmona está en un título León con Paiva lo está haciendo bien Juárez 1-1 Querétaro Juárez pudo haber ganado sin embargo Errores como los de Talavera que se come La verdad dan tristeza ya que es un portero Que la verdad es bueno sin embargo ha venido a la baja Atlas 3-2 Cruz Azul el campeón o el bicampeón está de regreso Y le gana a uno que es contundente Y es grande, importante ofensivamente Sin embargo vamos a ver hasta donde llegan Ambos, porque yo sé que estos equipos van a estar en la fiesta grande Santos 1-1 Chivas Santos sigue trabajando Fentanex pues lo ha estado haciendo bien Vamos a ver si siguen así Pumas 1-0 Necaxa Pumas se quita la mala espina Sí porque Necaxa había goleado y humillado a Pumas en su casa Sin embargo aquí apenas rescatan el triunfo Pero Pumas se quita eso que había hecho el torneo pasado de Necaxa con Rodrigo Aguirre Monterrey igual Este se impone en el Alfonso Lastras 0-1 Hay que decir que Atlético San Luis los ha eliminado Sí de la fiesta grande el torneo pasado Bueno en el repechaje principalmente Tigres 1-0 Tijuana Fulgencio nuevamente Ahí está demostrando cualidades Y no se recurre a la guiñac dependencia para ganar Pachuca 1-1 Mazatlán Arrebatado en parte ¿Cómo le fue a tu equipo? ¿Tienes que clasifique? No tenemos que decir si ya son candidatos Porque aún pues vienen acoprándose a lo que pide su técnico ¿Tú qué opinas? Suscríbete Muchas gracias